Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. La Autoridad Nacional de Televisión La Autoridad Nacional de Televisión Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Ruta 13. Soy Cata Tellez saludándolos nuevamente desde el Departamento del Huila. Hoy continuamos con nuestra ruta y esta vez desde el municipio de Jaguará, un lugar en donde vamos a hacer un deporte que además es bastante nuevo en nuestro país y que además aquí en el Departamento del Huila es el segundo lugar certificado en donde podemos practicarlo. ¿Cuál es este deporte? Es Flyboard, donde vamos a volar y a movernos como delfines dentro del agua. También vamos a conocer un poco más sobre la gastronomía, sobre las catedrales y toda esa parte religiosa que se vive de una manera tan fervorosa en este lugar de nuestro país. Esto es Ruta 13, estamos viajando para traerles a ustedes lo mejor de nuestra región de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Y si también quieren acompañarnos y que nosotros los visitemos, pueden escribirnos a través del numeral Ruta 13 a nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico. Aquí empieza nuestra ruta, así que acompáñenme a hacer Flyboard. En nuestro recorrido por el Huila nos encontramos en el municipio de Jaguará, específicamente en la represa de Betania. Este no solamente es un lugar que ayuda a controlar el caudal del Magdalena, además de ayudar a producir energía, sino que también se ha vuelto uno de los mejores planes turísticos. ¿Y por qué? Bueno, vamos a hacer uno de esos que es el Flyboard, que es un deporte que relativamente es muy nuevo para muchos de ustedes. Así que por eso me acompaña Camilo, quien es el que nos va a contar cómo es esta experiencia. Camilo, bienvenido a Ruta 13. Hola Catalina, gracias. Camilo, bueno, yo nunca he hecho Flyboard. Muchas personas desconocen del tema. Cuéntanos cómo funciona. Bueno, el Flyboard es un deporte relativamente nuevo. Sus inicios datan del 2012 apenas. Es francés, es creado por Frankie Zapata, se llama, y su empresa se llama Zapata Racing. Él maneja el Flyboard y hoy en día ya existen hasta mundiales de Flyboard en varios países del mundo ya. El Flyboard inicialmente empezó con una motobomba que flotaba sobre el agua y iba conectada a una manguera, que es su longitud de 18 metros, y llegaba a las botas por donde expulsan el agua y así permitiendo que las personas se puedan elevar. Al ver que el costo de la motobomba era muy elevado y que su función era una, no más, la gente empezó a mirar la opción de conectarla a una moto de agua, ya que puede servir como moto, puede usarla para más cosas, por ejemplo, esto es una moto de, es una wake, también se puede usar para esquiar, y se hizo la conexión directa. Realmente la moto en este caso no es moto, es una motobomba que lleva el agua simplemente a las botas, ¿sí? Eso es lo que permite que la presión se conserve y que la persona se pueda elevar. Simplemente es la idea, prestarle el servicio a la gente de sentir la sensación de volar. Prácticamente lo que estamos haciendo es elevar a una persona pues con la fuerza de una moto acuática. Es decir, Ernesto básicamente está volando sobre el agua. Es volar sobre el agua y la sensación, es esa misma, no es otra. Es buenísimo. Sí, es muy rico. Pues todo empezó por la idea de mi primo, la verdad él es el pionero en este negocio, él simplemente buscó a alguien que lo apoyara y pues yo estoy apoyándolo, siguiéndole la idea. Digamos que por ejemplo para esquiar en el agua uno necesita más entrenamiento y además mucha más fuerza en el cuerpo. Para el flyboard, ¿qué necesita uno para poderlo hacer? En el flyboard no es tan importante la fuerza, porque la fuerza la lleva la moto. Simplemente es tener el equilibrio y la confianza, y más la confianza que el equilibrio. Mucha gente se deja ganar del temor, pero es muy fácil. Aquí lo hacemos con gente, ha montado gente desde 55 años hasta niños de 10 años. Y todos han volado acá, nadie se ha ido sin decir, no pude volar. Bueno, ustedes están prestando este servicio aquí en Colombia, ¿cuántos lugares están certificados para poder hacer flyboard con todas las de la ley? Por Zapata Racing, desde Francia, aquí en Colombia solo existen dos puntos certificados con el aval de la empresa. Uno queda en Santa Marta, el otro lo tenemos acá en Neipa. ¿Cómo los contactan a ustedes? ¿Cuál es el servicio que prestan? Bueno, nosotros en este momento tenemos el servicio de flyboard. Para contactarnos es por reserva. Si ustedes quieren reservar, pues pueden llamar a mi teléfono. Y cualquier día, cualquier hora, de 7 a 6 de la tarde se presta el servicio. Se puede venir y pasar un rato agradable. Es muy rico, de verdad. Tú nos comentabas que hay dos lugares certificados, Santa Marta y el Huila. ¿Por qué es mejor venir a hacer flyboard aquí? Simplemente porque queda muy cerca, por lo menos si yo vivo en Bogotá, mucha gente, incluso de Bogotá, ya han venido personas que prefieren venir a Neipa, conocer nuevos paisajes, ver nuevas, o sea, una diversidad de cosas. Aquí tenemos muchas cosas por hacer, ustedes lo están descubriendo y que queda mucho más cerca. Esa realmente es la razón básica por la que decidimos hacerlo acá. Y porque Colombia en su interior es muy bella. Mucha gente, su destino siempre es a la costa, al mar, pero realmente en Colombia hay mucho por descubrir. El deporte hay que fomentarlo. El deporte es la mejor forma de distraerse, de sacar a la gente de muchos vicios. Es decir, la mejor forma es divirtiéndose. Uno tiene que aprovechar el tiempo al máximo y tratar de hacerlo en cosas buenas. Para usar el flyboard es muy sencillo. Simplemente yo me pongo las botas como si me pusiera unos zapatos normalmente. Voy al agua. Tenemos que ir a una zona segura, una zona donde haya más o menos entre, por lo menos 5 o 6 metros de profundidad para no correr ningún riesgo. El camino hacia allá simplemente se hace con la persona boca abajo. La moto queda, como les dije, sin dirección, sin potencia. La moto es simplemente una motobomba. Ella solamente va a jalar agua. La persona es la que le va a dar la dirección a la moto. La moto sigue a la persona. La persona va boca abajo hasta el sitio seguro, donde es seguro. Ya entonces la persona simplemente se va a poner de pie sobre la tabla y la moto la va a elevar. Ese es el funcionamiento. Y divertirse. Arriba en el aire uno no se quiere bajar. Nosotros le estamos vendiendo la sensación de volar, la sensación de hacer una cosa nueva, de un deporte, de divertirse. Esto es 100% adrenalina. Esto lo que ustedes van a sacar es lo máximo. Cuando ustedes lo dispongan, venimos y la pasamos una tarde espectacular o una mañana, como ustedes deseen. Listo, Camilo. Bueno, muchísimas gracias. Me voy a hacer flyboard ya mismo. Acompáñenme y bueno, ya saben, invitadísimos al Huila a hacer este deporte de aventura. Uno de los lugares que debemos venir a visitar en la capital del Huila es la Catedral de la Inmaculada Concepción. Un lugar que tiene muchísima historia. Fue construido entre 1917 y 1957. Además sobrevivió a un terremoto y pues es el lugar que encierra toda la fe cristiana que hay en el departamento. Así que vamos a conocer un poco más sobre su historia, sobre el párraco que actualmente la dirige y también sobre las fiestas que se realizan en este lugar. Dentro de nuestro recorrido por la capital del Huila encontramos uno de los edificios que tiene más historia y que además es muy representativo de este lugar. Es la Catedral de la Inmaculada Concepción y por eso me acompaña el Padre Julián. Padre, bienvenido a Ruto 13. Gracias, muy amables ustedes por esta invitación que nos permiten a conocer nuestra tierra del Huila y este templo que es motivo de orgullo para los neivanos y para todos los huilenses. Cuéntenos un poquito sobre la historia de este lugar, ¿por qué es tan importante? Bien, nosotros sabemos que la Catedral es la iglesia madre, ¿no? En un departamento pueden haber muchos templos, muchas iglesias, pero la Catedral es la iglesia principal. Aquí es donde celebra el señor obispo, aquí es donde él enseña, dirige y gobierna a todos los fieles. Padre, esta iglesia fue construida alrededor de 1917, 1957, fue toda esa elaboración. ¿Cómo ha cambiado a lo largo de estos años? Sí, a lo largo de estos años ha sufrido algunos cambios. El gran cambio que se dio fue por motivo del terremoto. Esta catedral sufrió averías muy grandes que se pensaba precisamente en destruirla totalmente para construir un nuevo templo. Sin embargo, gracias a uno de los sacerdotes, Monseñor Rómulo Trujillo Polanco, fue quien emprendió esa obra de restauración, lo logró, aprovechó esa situación que coincidía también con las nuevas normas del concilio Vaticano II. Y así entonces se pudo restaurar teniendo en cuenta los parámetros que daba el concilio y también pues mirando cómo se podría rescatar esta obra. ¡Gracias!